¡Suscríbete al canal! 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 El final S no es el verdadero final del juego, sino es el final A. En este juego, al igual que en el primero, hay más ropa de mujer que de hombre. K.T. es el único personaje menor de 10 años en todos los juegos. K.T. el cartero tiene una pluma con el nombre Dead Racing. K.T. en el juego se puede poner en la cabeza de los zombies, baldes y conos de precaución, lo cual hace una referencia al juego Plantas contra Zombies. K.T. también hay una referencia a Godzilla, poniendo una máscara de dragón rosa a un zombie sacará chispos por la boca, como hacía Godzilla en sus películas escupiendo fuego. K.T. los guantes con garras que usa Chuck hace referencia a Freddy Krueger. K.T. en el juego se pueden hacer muertes con una apodadora que hace referencia a la película Brain Dead, donde hay una escena similar. Está bien, pero estábamos..... Ay, vamos a ver. Está bien. En el juego se puede matar zombies como un dildo que hace referencia a GTA San Andreas. En el juego se puede utilizar una espada láser como en Star Wars. En el juego hay una skin de la novia de la película Kill Bill que también hace referencia a un traje de Bruce Lee de la película Juego de la Muerte. En el juego hay una skin de Elvis Presley. En el juego se puede encontrar un póster de Paula Hopkins presentando su álbum Mother y ese mismo póster puedes encontrarlo en el juego Resident Evil 5. Espero te hayan gustado las curiosidades de este grandioso juego, no olvides suscribirte y checar el contenido del canal, dejar tus hermosos likes y comparte porque nos ayudas bastante. Mi nombre es Julio, nos vemos en el siguiente video, bye bye. ¡Suscríbete al canal!